Y ya abren la compuerta, si están en carrera, recital a la delantera, los primeros 100 metros pescuesos al frente, Maritza Alice en el segundo al pescueso, Celesa avanza afuera en el tercero, Miss Drumbeat a un cuerpo se coloca cuarto, el quinto a dos lo tiene Susi en la primera curva, recital en la delantera, pero Celesa a la parte de afuera le está dominando y despega un cuerpo, recital quede en el segundo a uno, a uno y medio, en el tercero Maritza Alice, a uno Miss Drumbeat en el cuarto, a uno en el quinto luchan Black Speed y Susi, luego Island Gift con Carmin en las últimas dos posiciones, en los 1000 metros finales Celesa despega tres cuerpos al frente, recital en el segundo, a uno en el tercero están luchando Miss Drumbeat, Maritza Alice y afuera también se une Susi a la batalla, en los 800 metros finales recital, ataca afuera con Maritza Alice y Susi, bien a la parte de afuera, en los 700 metros finales recital, medio cuerpo al frente Susi, en el segundo a la cabeza Maritza Alice, tercera a uno, en el cuarto queda Celesa, el quinto de Miss Drumbeat, en los 500 metros finales Susi, pasando a la delantera despega un cuerpo, recital en el segundo, para el tercero Maritza Alice en pelea con Miss Drumbeat, a la entrada de la recta final Susi cuerpo y medio en la delantera, recital, trata de reaccionar a la parte de afuera, aquí en los 225 finales, Susi un cuerpo en la delantera, recital, ataca Island Gift, viene volando en el tercero, aquí en los 100 metros finales, recital, ataca afuera, Susi resiste, recital, pasa, Island Gift ataca, recital por medio, el pescuezo recital, segundo, Island Gift, tercero Susi, el cuarto lugar es de Miss Drumbeat, el resto atrás con Maritza Alice, en la última posición.